Música Felicidades P. Van Craft Que tiene su siervo, una mujer muy bonita Anillo y de todo, esa era la estrategia que yo iba a usar Esa era la misma estrategia que yo iba a usar cuando yo Cuando yo tenga novio, tuve No, no estoy llorando, ustedes saben que soy actor Nada, mi gente Yo sigo respirando aire Yo hice este video, así, rápido Bien random Para hacerle una pregunta Yo pregunté aquí en mi Instagram Pregunté aquí en mi Instagram Si le envidia es pecado ¿Me entiendes? Muchos comentarios Vanesa Rodríguez, si el vito te toca hacer un video Por fe Haciendo que estás casado ya Bueno Dice Juan Caguez Yo qué, dice Arrecia Angelina Peralta Dice tú y Rubinky quedaron solos Lucrecia llorando 3, 2, 1 Se te fue otro ¿Para cuándo Feli? ¿Para cuándo la tortuga ninja? ¿Para cuándo Feli? Esa es la pregunta De este video ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, antes que nada Tenemos que felicitar A Evan Craft Nuestro hermano en Cristo Evan Craft Que Dios lo bendiga Que Dios bendiga su relación ¿Verdad? Que Dios bendiga Toda su vida Y que lo prospere Y que Le vaya bien En su amorío Y que tire para adelante Nos sorprendió a todos En esta hora Con este compromiso ¿Verdad? Con una sierva Poderosa Yo Yo sabía Desde hace mucho tiempo Que Que el varón Ya estaba En conversaciones Y en negociaciones Pero Siempre tuve mis dudas Y mis cuestiones Ya el varón Acaba de publicar Una foto en Instagram Que Según mis estadísticas Al momento Más de 274 mil Siervas Están dejándolo de seguir Si Lo estoy viendo ahora mismo Ay si Si claro Si 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 Dame Responde aquí Si Si Más de Si Exactamente 274 mil Hasta el momento Lo han dejado de seguir En Instagram Las llamadas Lucrecias Algo creado por mi hermano Juan de Montreal Y nada mi gente Yo lo que necesito Es saber ahora Por favor Quiero que aparezcan ahora Todos esos tigres Que viven Tergiversando la Biblia Que viven Enviando mensajes Corrompidos En 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 su En su En su predicación y cosas No sé Una gente que venga Que me diga una palabra En hebrea profunda Un griego profundo Una profundidad de esa Que me diga Que la envidia no es pecado Necesito Que alguien me demuestre Con teología Y Y Y Y Y profundidad de Y que dice la cábala Y que se yo Que la envidia no es pecado Demuestrenme Necesito a alguien Que voy a hacer un picante Edificante con esa persona Para que el mundo sepa Que Que aunque yo sienta Esa envidia No estoy en pecado No mi gente La realidad es que la envidia Si es pecado Yo escuchaba Aquí era que yo escuchaba Ahorita A Peter Albeiro Yo escuchaba a Peter Albeiro Que decía que no toda la envidia Es mala Hay una envidia Que es sana Que funciona como motivación Y yo creo que es la forma En la cual En el caso mío Tengo que tomar Esta bendición De De Evan Craft ¿Verdad? Una motivación Para Para ver si me pongo la pila Eh Alguien me preguntaba ahorita ¿Cuándo ¿Cuándo te vas a casar? Yo le dije cuando Dios quiera Porque realmente ahora mismo Mi mente no te enfoca en eso Tú ves Eh Pero Tampoco estoy cerrado al amor Tengo mis brazos abiertos Para el amor Y Y si el amor quiere llegar Yo lo recibo Eh Yo lo recibo Yo lo recibo ¿Me entiendes? Pero ahora mismo Mi enfoque no es ese Mi enfoque es otro Se están casando todos mis amigos Y Fridia se va a casar el mes que viene Eh Todo el mundo se está casando ¿No? Esta generación Mi generación Se está casando ¿No? Otros Otros artistas En cualquier momento También le dan su sorpresa Que yo sé que ya están Que están Que han hecho su diligencia Pero que ella se ha convertido En algo peligroso Publicar una sielva Eh Si tú no te vas Si lo que tú haces con ella No es casarte ¿Entiendes? Entonces Nada mi gente Eh Tengo una envidia Santa Eh Por Evan Una envidia positiva Una envidia buena De que De que Encontró Encontró el bien Si esa va a ser su esposa Encontró el bien Y una motivación Para todos nosotros Para tirar para adelante Y conseguir Conseguir nuestra sielva Y nuestra mujer Nuestra esposa Y Y casarnos Casarnos Todos nos queremos casar Todos queremos ser felices Todos queremos estar bien Pero Eh Tiempo y oportun Y Tiempo y ocasión Nos suceden a todos ¿Eh? Tal vez mi tiempo Y mi ocasión No No me ha llegado Mi gente Así que no se desesperen Porque sé que Eh Porque eso tiene su pro Y su contra Ok Se va a casa de Van Craft Pero Ahora toda la atención Vienen A lo que quedan solteros Y no sé por qué Mucha gente me mira a mí Y dicen Bueno ¿Quién queda soltero? Felia aquí Y no queda soltero Y Y es una batalla Yo sé que Van Craft Y yo Eh Somos muy parecidos A nivel de físico Tenemos un parentesco ¿Verdad? Que se puede destacar Realmente yo soy más atractivo Que él Estoy consciente de eso ¿No? Eh Es evidente Pero Eh Tiempo y ocasión A todos les sucede Tiempo y ocasión A todos les sucede Je Nada señores Eh ¿Qué les digo? Muchas veces nosotros Buscamos justificar con la Biblia Comportamientos que no son correctos Eh Por eso le estaba diciendo ahorita Que Que necesito un hebreo Una gente Que venga Que me hable una profundidad Y que me diga que la envidia no es pecado Eh Necesito decir que la envidia no es pecado Porque me siento envidioso Realmente no me siento envidioso Ni nada de eso Eh Pero si quiero Que entendamos eso Aprovechando esto Que realmente Es importante Y estamos contentos por eso Pero no es algo como Eh Como de impacto En nuestra comunidad A nivel de De nuestra cultura No pero si me gustaría que le prestamos atención A eso de que muchas veces Tratamos de justificar por la escritura Malos comportamientos que nosotros tenemos Quédese con eso Recuerde que siempre trato de darle un contenido Con algún significado Y tire para adelante con Evan Craft Eh Por favor Sierva Se madura No lo deje de seguir Eh Que dice la estadística Bueno ya van mil doscientos cuarenta y cuatro siervas Que han dejado de seguir Evan Craft Mil trescientos cuarenta y uno Está subiendo muy rápido Está perdiendo varias seguidoras Por hacer esta publicación Sean maduras Sierva No 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 lo dejen de seguir Continúen con el varón Que el varón canta lindo Y tira para adelante ¿Me entiendes? ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo yo voy a tener novia? ¿Cuándo me casaré? Solo tú y yo va a lo sabe Dale la libertad Dale la libertad Dale la libertad A la espiritu de Dios Felicidades para Evan Craft Y sierva Si tú estás ahí Si tú eres la escogida Si tú eres la Mujer diseñada Para Disfrutar de este Bombón con caramelo Y mucha Biblia Adentro Aparece Aparece Dios te bendiga Gracias por ver el video Y mucha Biblia